En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un requiemiento y una moza que valiente nos seguía, locamente enamorada del serpento los colores de la pobre alegría, la mujer que está junto y con la clava el mundo que amaba, el mundo que era con un saludo, el mundo que era con un saludo y el mundo que era con un saludo, el mundo que era con un saludo y si oía que decía aquel que cuando la quería y si Adelita se vuelva con otro, la seguiría por tierra y por mar y si por mar en un buque de guerra, y si por tierra en un término de mar y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir y dicen que por tus amores tu mal me van a seguir no le hacen que sea de ti a mí, yo también me sé morir si porque tomo tequila, mañana tomo querés si porque no eres borracho, mañana ya no me veré Valentina, Valentina, prendido estoy a tus pies si me han de matar, mañana que me maten de vos ves ya murió la cucaracha, y ahora llevan en tetal entre cuantos ocilotes y un ratón de sacristals Mujerachan, mujerachan, ya no puede caminar, ya no tiene lo que le falta, dinero para acostar, carabina treinta, treinta, aunque los rebeldes portaban. Y desean los maderistas, que con ellas nos mataban, con mi reina treinta me voy a marchar, a los sanas milas de la religión, siempre se piden mis hambre del sol, por los habitantes de nuestra canción. Mujerachan, mujerachan, ya no se acoquetan, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos, y los que dan son duros paros. Y quédeme Jesucristo, y quédeme por favor, y mire que soy tu amante, y seguro servidor. Adiós mi heredera, tengo a mi mamá, él es mi vida, yo soy su querer, cuando me dicen que me acerque, adiós mi heredera, y acerque a tu paz. Y si acaso yo muero en campaña, y cada vez lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo rego, que con tus ojos no me vayas a llorar.